Bueno, no sé por qué he hecho esto, pero bueno, ya está hecho, así que nada, vamos a continuar. Bueno chicos, hoy hemos venido a crear otra nueva cosa en el canal. ¿Quién le iba a decir? Víctor el mejor 100 haciendo otra vez algo, después de casi un año, casi un año sin subir nada, no está mal, no está mal. Vamos a hacer una nueva cosa en el canal que a lo mejor os gusta o a lo mejor os cae como el culo lo que voy a hacer. Es una nueva serie, no sé si va a ser serie, pedi, o algo de eso será, lo vais a ver luego. Y lo que vamos a hacer, para que no sea como todo lo que hemos hecho hasta ahora, va a ser diferente. Voy a hacer varios trailers, concretamente, creo que son 6 en total, 6 o 5. Y va a ser de los personajes que van a ser de la serie, los más importantes, a lo que vamos a hacer es hacer esos trailers, pero vosotros tenéis que descubrir dónde están esos trailers. Yo cada semana, a partir de hoy precisamente, va a haber cada semana, cada viernes, un trailer diferente. Si los encontráis esa semana, volveré a subir el siguiente trailer, y así sucesivamente. Si no lo encontráis en esa semana, se subirá el siguiente trailer la siguiente semana, es decir, pasaríamos de ser una semana a dos semanas, y así sucesivamente. Si los encontráis, lo que tenéis que hacer es escribir un comentario o un like. Si hay una de esas dos cosas, yo ese vídeo lo pondré en público. ¿Dónde van a estar los puntos esos trailers? Bueno, pues pueden estar en cualquiera de mis redes sociales, en cualquier cosa que tenga yo así conocida o algo que os suele. Pero tenéis que encontrarnos. Pero si no los encontráis todos, yo no subiré la serie hasta que estén todos los trailers encontrados. Bueno chicos, no me voy a alargar más, así que espero que os guste el trailer, y ala, a poneros a buscar. Va a ser facilito encontrar este, así que, cuando lo encontréis, os voy a dar, os voy a dar, os voy a dar.